¿Hay alguna relación entre el sobrepeso y la salud emocional de las personas mayores? ¿Consideras que...? Toma. La comida tiene un impacto directo en una zona de nuestro cerebro muy concreta que se llama el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es esa zona que libera dopamina. Mientras más dulce o más grasa como, pues libero más dopamina. Pero tu cuerpo se va acostumbrando. Se llama la tolerancia al dulzor. Por lo tanto, mientras más dulce, más necesito para el mismo efecto. Aparte, mientras peor como o tengo más sobrepeso, la famosa microbiota intestinal, la flora intestinal, se ve dañada. 90% de la serotonina, de la hormona de la felicidad, se segrega en los intestinos. Entonces, la importancia que tiene un buen cuidado intestinal gracias a la alimentación va a hacer que seas más feliz.